Música Yo pienso que son un espacio en el cual nosotros, además de enseñar lo mejor de nosotros, conocemos a los demás, aprendemos de ellos, vemos sus cualidades en la batería y pues hacemos nuevos amigos. Es un estímulo para nosotros el poder presentarnos, ¿no? Ante público, ¿no? Desconocido. Es un momento irrepetible, el primero, el segundo, lo que sea. Sí, he estado en tres de los eventos de batería del frente el año pasado. He tocado canciones desde Red Cochillipepers, he tocado algunas de Green Day. Del curso de batería Kids también se presentaron en el concierto de batería del frente y esa vez tuvimos a dos alumnitos pequeñitos de cuatro y cinco años tocando la canción de Yellow Submarine en el escenario. Ahí sí se notó que ellos se esforzaron, hicieron un muy buen trabajo y también fue muy padre ver ese momento de cuando ellos tocaron. Es una buena experiencia más bien para que te enseñes a no tener miedo a poder tocar delante de la gente porque si es algo así como que no tienes la experiencia. Al ver a los demás alumnos tocar, sí se les nota sus nervios y todo, pero al momento de que tocan, ves cómo fluyen, ves que los disfruta. O sea, ves que es un ambiente bastante agradable para todos, es la convivencia que se crea. Es un evento que se hace y ya se promociona al baterista como tal. En una banda comúnmente el baterista siempre va atrás, entonces ese tema de batería al frente se me hizo muy peculiar. Yo lo vi en las redes sociales. De hecho, una de las cosas que yo dije, yo quiero estar ahí y quiero que mis amigos me vean tocando ahí en ese evento.